Bueno, aquí tengo el gatillo Haciendo la figura Ahora me voy a ir a otro sitio y me voy a ir por ejemplo Ah Ay, que chulo, mira Hay un grid De matemática, que guay Y ahora voy a poner otro actor Tengo el gato Y el ratón Voy a poner a Al gato Y al ratón Hay un ratón por aquí Hay un ratón Pues voy a poner al ratón Aquí Y le voy a poner que haga otra figura Evento Al hacer clic aquí Y lo mismo El color Le voy a poner moradito Mismo Baja el lápiz Y ahora voy a hacer un poco de locura Repetí 100 veces Repetí 100 veces Moverse 100 pasos Y girar ¿Cuánto giramos? Vamos a girar Tiene que ser un número 60 60 no mola 60 no mola Porque hace lo mismo 40 veces Vamos a poner 50 Ya verás Ya verás tú Cómo mola Si Ah mira que chulo Si No me gusta mucho Voy a girar 30 30 No me gusta Hay que poner un número 30 Vamos a poner 50 pasos Y vamos a poner 25 No Venga A ver Vamos a poner 130 A ver Hostia Porque le he puesto borrar todo No Voy a poner otro